Hola amigos, vamos camino de Castrojeriz y esto es lo que nos encontramos aquí a margen derecha por una vía que han abierto para los peregrinos la verdad es que con el sol que cae de plano tipo tormenta los cambios de colores de las amapolas, el trigo y la cebada está muy, muy, muy bonito y al fondo tenemos nuestro objetivo, Castrojeriz el castillo no vamos a subir y el pueblo que queda a la izquierda se está terminando ya la etapa 14 parece que vamos a hacer ya las 4 etapas seguidas no descansando ningún día por lo que terminaremos este camino en Sahagún el jueves, previsiblemente y nada, ahora voy a, ya os he grabado este pequeño vídeo voy a hacer otra foto desde aquí que está realmente bonito, 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 bonito hace un calorazo, tela gracias